bien este vídeo yo entonces para aclararle a la gente lo de la galleta que tan real es y qué fue lo que pasó nosotros tenemos en la parte donde te pasó esto a ti así que lo voy a poner a la gente para que lo vea que en el otro vídeo no se puso el editor no lo puso por en este lo vamos a poner explica a la gente que fue lo que pasó de la galleta en realidad yo lo voy a explicar a la persona yo cuando estaba allá yo no dije que me ha dado la galleta yo dije que sentía algo que me dio pero nunca dije que fue un muerto que me dio guillermo fue que dijo que había sido muerto mi gente saludos y bendiciones para todos el principio urbano una vez más con un nuevo contenido gracias a toda la persona que está activa con este canal ya gracias a dios sobrepasamos los 50 mil suscriptores y gracias a todas las personas que se han suscrito y son parte de esta plataforma que estamos creando gracias a dios y a ustedes bendiciones gracias a todos los que me han felicitado también mi gente hoy me encuentro aquí no es más hoy es lunes lunes y lunes espérate para que la gente sepa que todo orgánico lunes 29 de agosto yo solté la entrevista que nosotros grabamos el mar el lunes de la otra semana la suerte el domingo la parte 2 entonces de ahí para acá ha surgido una serie de comentarios por la bofetada que tú tenía en ese momento que tiene la cara hinchada hinchada donde un supuesto muerto te dio una bofetada ha entrado un debate ha entrado una serie de comentarios y que es este vídeo para aclarar eso antes de eso quiero decirle que hoy estaba supuesto a venir guillermo aquí también con nosotros a estar en esta entrevista pero debido a que él se encuentra con un problema de salud ahora mismo está ingresado en el hospital de nagua hoy más hoy lunes perdón hoy lunes está interno guillermo así que si ustedes lo ven que no está con nosotros es por eso pero él desde que él se recupere con dios mediante le pido a ustedes que lo pongan en oraciones no algo de que fuera no es algo de peligro pero realmente le está complicadito de salud un poco así que oren por él luego de que él se sabe él va a explicar su versión bien este vídeo yo hago entonces para aclararle a la gente lo de la galleta que tan real es y qué fue lo que pasó nosotros tenemos en la parte donde te pasó esto a ti así que lo voy a poner a la gente para que lo vea que en el otro vídeo no se puso el editor no lo puso por en este lo vamos a poner explícale a la gente qué fue lo que pasó de la galleta en realidad yo lo voy a explicar a la persona yo cuando estaba allá yo no dije que me ha dado una galleta yo dije que sentía algo que me dio pero nunca dije que fue un muerto que me dio guillermo fue que dijo que fue muerto yo dije que me dio algo pero también podía suceder de que podía hacer cualquier cosa que me haya dado pero que yo no dije nunca que fue muerto fue guillermo que dijo que fue muerto según la cámara vimos que un pájaro te pasó por el lado rápido baja tuve en una escena se ve que te pasó rápido luego en otra se ve cuando tú estás en el suelo pero para mí que fuese que te dio por ahí no se ve un pájaro para hacerle sincero la gente vamos por el vídeo en pantalla hay siete se ven en una escena que te pasó uno luego minutos después tú estaba como casi durmiendo te hacía abajo y ahí fue como que algo te dio y ahí te pusiste en el ojo incluso guillermo se para te pregunta qué te pasa luego vemos que te asopla el el ojo como que tú le dices que la sople no sé entonces otra cosa también mucha gente dice que como tú entraste con el abrigo que tú estabas tapado ya tú estabas hinchado de que es una falsa entonces le quiero dejar algo claro a la gente cuando nosotros grabamos la primera parte de día claro ustedes yo lo dejé con parte de mi equipo y se fueron para juntarnos en ese cementerio usted me llamó y me dijo que estaba haciendo mucho frío y realmente así yo mismo tenía un abrigo y tú me dijiste que quería ponerte un abrigo que si te podía poner el abrigo y guillermo también yo dije que sí que no había problema y nosotros dijimos en el vídeo que había frío realmente entonces usted se tapó así porque realmente tú tenía mucho frío o era porque tú estabas hinchado ya no yo tenía en la el primer en primer lugar yo tenía frío y segundo yo no estaba hinchado porque el primer vídeo lo hice todo algo que usted me vio la cara como estaba y todo era frío sí claro después de eso tú no viste para ningún lugar entonces hay mucha gente que me ha tirado que quizás me podía aplicar cualquier padre digo pero que sí por lo menos que dice el primer vídeo día salido que yo hinchado lo que pasa que yo tenía frío eso es lo que también que quizás por la gorra de la sombra de la gorra que se veía un poco y realmente tú para serte sincero no es que está hinchado ahora pero no como de manera normal tú tienes esto como marcado aquí ajá ahí ve ahí ajá que se ve como si fuera mira ahora mismo se ve como si fuera un chiquita entonces pero de naturaleza claro y la vejez también la vejez bueno realmente toda una persona trabajadora por la que estuviste hablando conmigo está trabajando de muy temprana edad y obviamente no algo no es igual la cara a una persona verdad que que no trabaje pero el caso es de que yo estoy ajeno a eso yo me junté con ustedes ahí en el cementerio ahí fue que quedamos de juntarnos en la noche y cumplimos respetamos siempre los comentarios la duda de ustedes eso se respeta simplemente estamos aclarando verdad para que la gente entienda de cuando cuando nosotros hagamos algo lo hagamos lo realizamos ustedes vieron que se amaneció en ese cementerio ustedes han visto que hemos ido a otro cementerio de noche a las 12 de la noche ya ustedes conocen la historia entonces ya esa parte está más que clara lo de los verdad claro entonces ahí ellos lo que tienen que guiarse por el primer vídeo que nosotros hicimos ahí que usted está de testigo y por lo menos usted se dio cuenta yo no estaba hinchado claro porque quiere el frío el frío entonces usted sabe que por lo menos cuando usted está así usted se pone una gorra usted de noche encapuchado por lo menos la gente lo ve y mire con la cara mía inconscientemente tú te tapaste bien por el frío por el frío sí ok entonces la gorra tú dijiste que no la encontraba pero luego tú me dijiste que le encontraste fue atrás atrás ahí en la capilla y atrás quizá por el golpe tú estaba verdad medio exactamente sea por la vaina que te dio bueno mi gente otro también que dicen que guillermo porque te dio esa galleta para quedarse con los 10 mil pesos para él pero ya vimos en el vídeo de que realmente no fue él no porque tú entiendes que la gente dice que fue guillermo que tiene esta tabla hay mucha gente que dicen que fue guillermo tan tirado aguasada la gente pila gente me ha tirado pero que si hubiera sido guillermo como usted cree que en realidad usted darnos me los 10 mil pesos vamos a poner yo voy a dejar que me dé la galleta para coger los 10 mil pesos para ellos con ellos 5.000 y 5.000 y yo quedé con la galleta no porque la gente lo que dice que él te dio la galleta para asustarte como que si tú estaba dormido y te dio la galleta para asustarte para que tú te fuera porque tú sabes que el reto era que no podía salir de ahí desde la capilla para que tú te fuera para coger los 10 mil para él no es que no es que está permitido eso por lo menos y la cámara estaba captando ahí sí por lo menos él me da una galleta la cámara carta eso de una vez claro otra persona también decían para que usted vea que nosotros leemos todos sus comentarios le pongamos atención gracias a todos los que comentan de que porque el reto se hizo en la capilla que ustedes duraron unos cuantos minutos caminando que estaba muy bien pero que las horas pasaron ahí entonces le quiero responder a esa persona que yo no puedo ponerlo a ustedes a durar tres horas parado ni mucho menos lo voy a mandar sentarse a una bóveda que es una parte de respeto ni en una cruz entonces por eso yo decidí hacerlo en la capilla y también porque estaba haciendo bastante frío y iba a llover también entonces pero realmente usted hay personas que no pasan yo ni de día por un cementerio solo entonces usted entrar a un cementerio y amanecer en una capilla yo creo que es un reto bastante grande y más ande nosotros estábamos ahí en ellos estaba sentado arriba en la capilla y ahí ande ponen los muertos en la caja que usted lo sabe que por lo menos ahí ponen los muertos que ahí es que usted tiene que tener la bujía no porque como usted cree que uno se vaya a sentir una cruz obligado no tiene que estar en la capilla que eso es lo que ellos tienen que entender porque uno no puede llegar no se puede faltar el respeto a las personas que están ahí pero bueno mucha gente le ha gustado el vídeo está súper viral gracias a dios el público siempre activo con este programa agradecemos a toda la persona que saca de su tiempo para ver estos contenidos muchas personas me escriben que están en depresión y cuando ven estos contenidos se sienten mejor gente que siempre está activa con este canal bendiciones para todos cómo está sentido con el cariño de la gente que te inscribió está todo bien me ha sentido bien 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 yo me he sentido gracias a dios bien hay mucha gente que me ha tirado todavía anoche estaba yo hablando con uno como a las dos y pico de la noche estaba hablando con el que me tiró por whatsapp qué bueno para la persona que quizá no vieron con el otro vídeo y vamos a poner tu whatsapp en pantalla para que la persona te escriban te saluden y te ayuden también ya ustedes saben mi gente edad de ahí está apareciendo el número de tu esposa se en pantalla bueno guillermo volviendo al tema de guillermo como dijo ahorita él estaba supuesto a estar aquí también para que diera su versión de lo que pasó pero yo llamé a la hija de él y me dijo que él estaba en el hospital de nagua interno así que vamos a parar que se mejore con dios mediante para que él de su declaración también y hable yo sé que la gente lo quiere ver a él también ellos van la casa de kilómetro 5 muchas personas me ha escrito de que ya eso se derrumbó de que ya no está en esa casa así que nada mi gente otros lugares misteriosos que ustedes conozcan verdad si tiran y escriban y no tiren para nosotros ir a visitar uno agrega un whatsapp que se me tiró que se ve por ahí mismo por kilómetro 5 que en la vega así él me dijo que eso es decir un sitio que no haya casa ni nada un montado poner de que animal y vaina ya usted sabe una persona por ahí no vio en persona cerca por ahí me dice que eso está derrumbado ok si esa casa tiene una historia bastante fuerte me gustaría que una persona de la vega me estire a mi cuenta de instagram y me diga qué fue lo que pasó ahí recuerden seguirme en instagram el príncipe urbano 21 síganme ahí escríbanme que yo siempre le contesto a mi público joan luego de esto tú estás dispuesto ahí el lugar es tenebroso oiga claro porque me dijo cuando eso que si yo estaba dispuesto ahí a la vez que yo le dije que sí y me dijo a dónde lo busco y digo mira busca en íntegra hay príncipe urbano que tú lo va a encontrar de una vez mejor yo lo voy a escribir a él tú tienes número de whatsapp y digo no no tengo número de whatsapp pero tú lo buscas en íntegra y ahí tú le escribe que de una vez te va a aparecer y mi hijo está bien ok si la gente que me tire por ahí joan entonces ya ola un poquito a lo familiar cómo está tu familia cómo está tú me entienden todos sentidos cómo te sientes me siento bien gracias a dios y mi familia por ahora también ya usted sabe la gente la calle ya te trata de manera diferente oiga porque ya que me ven pila de gente me dicen me loco ahí ande va es el todo el mundo que me ven a vice me loco ahí ande va el guapo el hombre sí porque ya te sabe según yo no me he pelado ni nada ya por el cabello me conocen todo el mundo cuando me ven me dicen verlo hay ande va ya otra mente tú tienes valor realmente porque guillermo en el otro vídeo se ve que está un par de veces asustado incluso quería estar segura explica más de eso que yo me puse a revisar hay mucha gente que dicen también que él tenía pánico en allá que guillermo tiene que aclarar eso porque vive diciendo que no tiene miedo a nadie que en el otro vídeo se vea con un chín de miedo claro y hay gente que dicen que no que no no tiene valor para eso no 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 tú crees que no no te voy a decir a usted la verdad en realidad yo creo solo 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 guillermo no está dispuesta amanecer solo no mente le gustaría a usted de ver ese vídeo de guillermo solo en el cementerio desde las tres de la mañana hasta que amanecer solo el placer a ver la reacción claro que después le tiran por íntegra sea de guillermo sea de mí que amanece cualquiera de solo en el cementerio a mí me cura la gente que dicen que que le haga una trampa que le haga una broma y que cuando él esté solo en el cementerio como que le salga uno con una sábana a ver qué guillermo va a hacer tú crees que se van diciendo si no es una buena rara ya le voy a decir algo está bien que por lo menos estamos como le digo pero yo no me gustaría hacerle una maldad a una persona porque por lo menos yo vivo y usted por lo menos también está vivo y que por lo menos usted yo usted por lo menos me lleve a mí como usted cree que yo le voy a hacer una maldad un ejemplo ahí está a usted no no claro por eso nosotros cuando vamos por los cementerios no renunciamos de una manera directa de que tal día se va a grabar claro para evitar que una persona se ponga creativo y vayan dos o tres incondentes se me entiende se hace de manera privada y se hace con mucha precaución y se hace un trabajo fuerte detrás de cámara que ustedes no se imaginan investigando muchísimas cosas yo incluso en ese vídeo le quedé un poquito mal a la gente porque yo había anunciado que lo iba a subir el sábado y no pudimos que la edición tuve un problema de edición luego problema con youtube para subirlo pero gracias a dios se subió el domingo y ha sido todo un éxito esta entrevista este reto más bien porque fue un reto y nada a la gente hay que decirle que nosotros no estamos en eso de hacerle broma porque con un infarto una baila y que hay mucha gente que me ha preguntado que qué día nosotros vamos a grabar para el cementerio para ver si ya venga que yo vi esta mañana para ello y entonces yo no lo puede si nosotros vamos grabar mañana porque yo voy le digo vamos a grabar mañana y un ejemplo por lo menos que usted lo lleve ahí y voy yo pues lo menos y que aquí vaya y que vaya y le dé un golpe a uno es no así no voy uno hace sus cosas y bien organizadas organizados vamos a seguir pero sería bueno ir a la casa de kilómetro 5 aunque esté debatada si uno va a tener que haber el resto de algo que se vea que estaba la casa ahí exactamente la gente de la vega comente ahí debajo si todavía por lo menos hay evidencia de que esa casa existe para nosotros ir allá y que la gente comente también si quieren que uno vaya y cualquiera por lo menos que se arrime por ahí hasta una foto lo puede mandar y claro podemos juntar porque muchas personas me han dicho que cuando vaya a grabar por ahí que le tire para salir realmente el pueblo activo con este programa gracias a todos bueno ya para finalizar joan hay que dar un mensaje a los niños quizá no están viendo de que no intenten esto de los cementerios de amanecer en cementerio con los amigos que tengan precaución que sepan que todo ese entretenimiento y hecho por personas adultas de que tengan verdad eso en cuenta que ahorita después que yo llegué del trabajo me dijo y de la hermana mía que él quería ir a un cementerio amanecer y sí y lo que tienen son como siete años que él quería ir a un cementerio amanecer yo le dije y pero tú te estás viviendo loco muchacho y la hermana mía me dijo que es lo que tú dices y ahí mismo le mandó atrás dice por la verdad que ese muchacho si por eso se habla trato yo de dar el mensaje porque sé que los niños son inocentes y porque ella no deja que vea esos vídeos te sabe porque da para hacerlo entonces ahí mismo ya se le mandó atrás con la correa y a mí me preguntó a mí nada me dijo tío cuando que tú vas cuando tú vas llévame llévame que yo voy a manejo digo no habla la gente un poquito de la vibra que se siente estar en un cementerio desde la vibra me entiende la energía que hay la energía que haya y hablando a mi persona yo le voy a decir el que tiene su poco de valor puede ir por el que no tiene valor por lo menos no puede ir porque que hasta la sombra de él le tiene pánico hasta la misma sombra de él le tiene pánico pero por lo menos que no tiene miedo ni nada no le tiene miedo a la sombra ni a nada puede ir porque hay gente que hasta su misma sombra tiene miedo que no son gente que no pueden día al cementerio realmente el cementerio tiene su vibra yo que he ido varias veces eso es igual que la energía que se siente como la iglesia la iglesia también si la iglesia son un poco temerosas se ha tocado o sea en tiempos atrás amanecer en una iglesia bueno en realidad yo lo voy a decir a usted en mi casa por ahí donde yo vivo hay una iglesia católica que ella está ahí entonces ahí yo salgo un día y voy así para el baño y yo cuando voy para allá yo veo eso que va delante de mi propio 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 yo sigo caminando digo bueno y le pregunto mami para esto va se me queda callado pero va a haber tío de blanco ya que haga una blusa blanca y se parecía a tu mamá si se parecía a mi mamá con cabello un cabello bonito ella va con una blusa blanca y una falta negra y le preguntó más para tu apoyo y para el baño y no me contesta nada y yo dije bueno es que si tú quieres vete alante que yo voy más atrás o si tú quieres yo me voy alante y tú te va atrás la vaina y cuando yo le dije lo que le dije llegué al baño no sentí nada y allá para acá cuando vengo oigo entre la iglesia que suenan los panderos cayéndose oigo la tambora que está cayendo y todas esas cosas yo quiero que hay que y me quedo asuntando y miro a veces gente orando algo no veo nada todo cerrado todo cerrado la malo bombilla usted sabe lo dejan prendido todo cerrado nada digo pero bueno pero la iglesia también son temerosa la católica que hay mucha gente que lo saben eso que es una realidad la evangélica también muchas personas dicen que como que no sé como con el espíritu están batallando ahí sí como porque liberan tú sabes demonios de gente que van exactamente hay gente que dice que para amanecer en una iglesia amanecerían en un cementerio por eso sí sí de que la iglesia salen más cosas en la iglesia no estaría entrevistar a una persona que haya amanecido en una iglesia vamos a investigar eso mi gente de una persona que sea creyente o no creyente o sea que esté en el camino o no esté pero que tenga esa experiencia de haber amanecido en una iglesia para que cuente realmente si le han pasado algo así que estaría muy interesante es aparte de eso que otra cosa extraña tan salido así que tú puedas contar experiencia que tú ha tenido porque tú contaba de que tú tienes la huella caliente y que tú ha visto muerto pero otra historia nueva o que tú no haya detallado aquí en realidad usted llega pues lo menos vea quito yo yo siempre vivo caminando usted sabe que como yo iba trabajando y de noche no sale de su vuelta cita también usted tiene un problema que si usted va en un vehículo nunca mire para atrás usted no puede mirar para atrás porque la gente dice que eso es cábula pero no mire para atrás que cuando usted mira para atrás usted ve cosas atrás de usted y cuando hace así mira para también ya usted se siente en grifado bueno usted siente a sí mismo en grifado ya usted sabe y es como yo le digo a la gente yo ando en un trapito de motor ahí que yo tengo pero no yo nunca miro para atrás a menos que no sea que yo vea que vengan vehículos seis casi pero de que usted va solo en la carretera nunca puede mirar para atrás sí que eso lo he dicho personas mayores ya que usted lo preguntó una persona mayor si cuando uno va en la calle puede mirar para atrás que usted vea que tú dices cuando una persona de noche va en un motor que no mire para atrás porque le puede salir algo puede ver algo que te puede hacer caer o algo así se puede caer bueno mi gente ya ustedes vieron esta entrevista exclusiva con yo andale me gusta a este vídeo de en sus comentarios recuerden que ustedes pueden tirar a su whatsapp ella lo dimos lista para que la gente lo pueda contactar ahí entonces le deseamos verdad guillermo pronto recuperación para que él pueda también dar sus declaraciones y nada más seguir investigando lugares tenebrosos a seguir haciendo retos pongan ustedes los retos en los comentarios que nosotros lo cumplimos verdad claro si una persona quiere unirse con ustedes ustedes aceptarían también una persona que tenga valor que tenga valor y esté dispuesto por lo menos a sus consecuencias porque yo le voy a decir la verdad yo me tengo mis consecuencias que usted me da mi dinero y ya lo que me pase a mí usted no es responsable exacto usted siente un poco enojado y vaina pero usted no es responsable el responsable soy yo porque usted me está dando mi dinero que eso también tiene mucha persona que escuchar claro tienen que saber que esto es algo como dijimos eso es real cada quien tiene que tomar su consecuencia claro de lo que le pase realmente los cementerios los cementerios son tenebrosos son son yo puedo decir que son peligrosos una persona solo dos gente algo le puede pasar claro que sí y como yo siempre digo la cosa negativa a jala lo negativo me entiendo que sabe que si usted está en una iglesia orándole a dios y pidiéndole al señor usted está buscando una paz con dios cuando usted va a un cementerio o cuando usted va a un lugar a invocar está bien cuando usted va a un lugar a invocar lo malo a buscar usted puede encontrar realmente el que busca encuentro encuentro eso es así pues nada yo andaló un último mensaje ya a todas esas personas que nos están viendo pero no mi gente yo le pido que muchas gracias por la felicidad de todo y ahí en instagram le pueden escribir a usted y el número está ahí en pantalla para que quiera es hablar conmigo cualquier cosa me puede tirar así emergente bendiciones el príncipe urbano síganme en instagram y suscríbase a este canal compartan el vídeo y revisen los demás contenidos que les están apareciendo en pantalla así que denle para allá suscríbanse el príncipe urbano y esto va pronto a salir este vídeo este vídeo sale pronto así es bendiciones mi gente